está tomando fuerza, mucha fuerza y no a nivel de presunción, sino estoy hablando de lo burocrático. Me refiero al tema que comenzó como un simple señalamiento de 38 mil millones de pesos que faltaban y que la primera vez que me referí a ese tema dije comenzaron por ahí, van a seguir hablando de eso hasta que van a dar con la cabeza de Gustavo Montalvo. Amén de lo que se determine, amén de que sea. Ya aquí se perdió la presunción de inocencia. Oigan bien, en República Dominicana, olvídese de eso, de que a usted hay que comprobarle que es culpable. Eso se perdió. Entonces, ya el tema aquel de los 38 mil millones de pesos que el presidente Danilo Medina gastó a discreción ya se convirtió en expediente, ya se le hicieron llegar a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y sin duda que si nos guiamos por el la manera en la que ellos han procedido hasta ahora, la próxima cabeza es la de Gustavo Montalvo y guiados por esa misma por esa misma metodología, pues entonces el que queda luego es Danilo Medina. Gustavo Montalvo, la figura más poderosa de los ocho años de Danilo Medina y si cae él, cuando caiga él, el que sigue es el ex presidente Medina. Pero hay que explicar brevemente de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a unos 38 mil millones de pesos que se esfumaron como si fuese un acto de magia. Hay dos pesos que usted paga en los combustibles que son una especie de impuestos, de los cuales hay 50 centavos que tocan a la renovación de la flotilla de transporte. Es un dinero que se usa, que se negocia, que se pacta con los sindicatos. Y hay un peso con 50 centavos que es un dinero que se usa en la inversión de la reestructuración, de la renovación, de la estructura vial. Entiéndase, carreteras, calles, autovías, etcétera. Entonces, en total, esos fondos hacen unos 38 mil millones. Lo que se ha dicho hasta ahora es que esos 38 mil millones se corresponden con los fondos que tienen ahí ya ahorrados, si cabe la palabra, el sector transporte. Entiéndase, los sindicatos. En una reunión que se hizo a principios de gobierno entre los principales sindicalistas y el presidente Luis Abinader, se le hizo saber al mandatario que hay unos fondos de los gobiernos del PLD disponibles para los sindicatos. Cuando el presidente llama a Jochi Vicente y le da la información, le pasan el número de cuenta, etcétera, etcétera, el ministro de Hacienda lo llama de vuelta y le dice, presidente, aquí quedan solamente 6 mil millones de ese dinero. Danilo Medina podía usar eso a nivel legal a discreción. Pero yo digo, si se ponen a buscar en qué Danilo gastó ese dinero, tratándose de esa fastuosa cantidad, con toda seguridad, van a encontrar un punto en la cadena en la cual el uso de ese dinero quebró totalmente el marco legal. Y parece ser que eso es lo que descubrieron. Pero ese tema no arrastra solo a Danilo Medina, arrastra también a Gustavo Montalvo porque Montalvo es la persona que hace la solicitud al al Ministerio de Hacienda para que pase ese dinero al Ministerio Administrativo para que Danilo Medina lo pueda usar a discreción. Ese es el organigrama de los 38 mil millones de pesos y el uso que le dio Danilo a estos que servirá para arrastrar a Danilo. Ahora, otra cosa que voy a revelar justo en este corte, saber que hay una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, lo que ha hecho es incentivar a que Jenny Berenice y Wilson Camacho propicien más pronto la caída de Danilo Medina. Y eso arrastra también a Gustavo Montalvo. Y no se sorprenda usted si ve también bailando ahí a Julio César Valentín para rematar como quien dice. Oiga lo que estoy diciendo. Estos aprestos de alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo en buen dominicano literalmente lo que han hecho es poner rápidos a los gemelos fantásticos y acelerar el proceso de caída de Danilo independientemente de que el hombre esté enfermo. Lo dije hoy. Anote esto que acabo de decir. Así que ya ustedes saben. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo en 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lote don. Y justo cuando se habla de alianzas ya se está hablando de un traidor en la fuerza del pueblo y ese no sería otro más que Leonardo Grisanti. Quien es visto literalmente hablando internamente en la fuerza del pueblo como un traidor. Ahora hay que ser objetivos. Hay que ser justos. Leonardo Grisanti se fue del PLD por un berrinche que hizo con Danilo Medina. Un resabio porque en una designación interna que se hizo de burócratas del partido a él o al menos eso él entendía le tocaba la secretaría tecnológica del PLD. Y oh sorpresa para Grisanti que ese cargo Danilo Medina se lo dio a otra persona. Danilo es así. A él le gusta sorprender de vez en cuando a sus más cercanos colaboradores para que todo el mundo sepa quién es que tiene en sus manos el poder. Al menos internamente en el partido de la liberación dominicana. Y eso fue lo que pasó con Grisanti. Aún así, naturalmente es previsible que muchos en la fuerza del pueblo vean en Leonardo Grisanti a un traidor y a este segundo lo es. O sea, digo, lo ven así. Ahora, yo diría que si Leonardo Grisanti fuese traidor, ya qué más da. Porque ya todo el mundo, cada cual por su lado, habla de conversaciones de alianza entre ambos partidos en donde el mismo Grisanti sabe que Danilo Medina, su otrora líder, no tendrá la voz cantante. Lo inteligente es soltar ese tema en banda y olvidarse de eso de que Grisanti es un traidor. Porque si lo fue, que estoy diciendo aquí que no lo fue, pero bueno, si lo fue, ya no importa. Ya es irrelevante el dato, señores. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una alianza encaminada. Y atentos, porque en un próximo capítulo voy a revelar cuál es la primera estructuración o propuesta de cómo sería esa alianza a nivel presidencial. Me pasaron el tema municipal y dije, no, 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 me interesa lo presidencial. Entonces, eso viene por ahí. Ahora bien, traidor en la fuerza del pueblo del danilismo no es Leonardo Grisanti. Yo pudiera decir que quisieron agarrar piedra para el mango bajito, que quisieron romper la soga por lo más débil, porque el gran mérito político de Grisanti es básicamente que se le reconoce que fue una persona leal y eficiente a Danilo Medina. Y yo no veo del todo como una traición que él haya roto porque se enojó porque cuando él entendía que tenía todos los méritos para ser el secretario de la parte de tecnología del partido y nombran a otro, pues, y él se va, pues, no fue por traición, fue por una inconformidad, como se dice. Fue por eso que se fue a Grisanti. Así que se salen cosas que en muchas ocasiones lo que buscan es básicamente afectar a algunas personas. Y en esta vuelta, aunque he atacado a Grisanti en otras, pero en esta hay que hacer honor a la realidad. Grisanti no es un traidor de Danilo en el PLD. Usted podrá decir que es un dipsómano, si afirma eso, no está mintiendo, no le está calumniando. Leonardo Grisanti es un dipsómano. Si usted dice que Grisanti es una persona que tiene problemas de sensibilidad, no está mintiendo. Grisanti es una persona groseramente sensible a un punto tal que no es el tipo de individuo con el cual valga la pena cosechar una amistad. Si usted me va a decir a mí que es una persona inmadura, digo, sí, usted no está mintiendo. Leonardo Grisanti es una persona inmadura. Si usted me va a decir a mí que es una persona con una visión infantil de las cosas, no, usted no está mintiendo. Leonardo Grisanti es una persona con una visión infantil de las cosas. Si usted me dice a mí que es un pobre diablo, bueno, no está mintiendo. Es un pobre diablo de la política, pero no un traidor. Grisanti no es un traidor. Hay que decir la verdad. No lo es. No es un infiltrado de Danilo en el PLD. Él será todo lo otro, pero traidor no es. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar. Por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-361. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Fermín Castillo Reyes es dominicano y supuestamente tiene 123 años. ¿Y por qué digo que supuestamente tiene 123 años? Bueno, pues porque habría que ver qué tan veraz es el hecho de que su cédula dice que él nació en el año 1900. Pero para empezar, recordemos que a inicios del siglo XX, no sé si República Dominicana tenía un registro muy fiable. No, que le permitiese a la actual Junta Central Electoral ir rastreando todo eso hasta el documento original que sea auténtico, verídico y que en verdad confirme que ese señor nació en el año 1900. Fue atendido recientemente en la clínica de Cruz Giminián, cariñosamente Antonito, como se le conoce todo el que vive en Cristo Rey a Cruz Giminián. Y hay un reportaje de él que se publica en remolacha.net. Y él dice que no sabe si el libro de récord Guinness está al tanto de su caso, pero si así fuera o si así fuese, él tiene o de alguna manera se tiene que comprobar que hay un documento auténtico que certifique que él nació en el año 1900. Sería fenomenal para ir desmarcándonos un poco del dembow, la bachata y la pelota y otras figuras que están en boga. Que el hombre más longevo del mundo sea dominicano, 123 años, aunque yo les diré que es 123 años en caso de eso es groseramente mucho tiempo. Tan solo imaginarlo me da pavor, yo no quisiera vivir tanto. Recuerdo el caso de Ernesto Sábato que a sus noventa y tantos decía que ya lo único que estaba haciendo día tras día era esperar la muerte que no se dignaba a llegarle. Ernesto Sábato, el autor del túnel, Abadón el exterminador y sobre héroes y tumbas, pero sobre héroes y tumbas fue antes que Abadón el exterminador y es en sobre héroes y tumbas donde está el famoso informe sobre ciegos. Entonces, este señor dice, afirma tener 123 años, pero la dudosa reputación de la febilidad de los documentos a aquel entonces no le ayuda mucho. Otro dato que no le ayuda mucho es que no se trata de la primera cédula de una persona que aparezca que nació en el año 1900. Y también hay que decir que usted espera que una persona que tenga 123 años esté un poquito más acabada de lo que él exhibe a simple vista. Aún así, me diría que, bueno, yo conozco una persona a la que recuerdo, sí, conozco una señora que tiene 101 años de edad, bastante lúcida. Es una persona cercana a la familia de mi hija y lo penoso de vivir tanto tiempo es que en muchos casos te toca ver partir a tus hijos. Un padre longevo que vivió 90 y tantos años y que tuvo un hijo cuando tenía 20 años. Y esa persona se fue de este mundo ni muy joven ni muy viejo, ponga usted 70 años, pero 70 años es una edad decente. Y el padre, la madre que vivió ciento y pico le tocó ver partir a su hijo. Ese es el sufrimiento más atroz que puede experimentar un ser humano, ver partir a sus hijos. Ese es el lado negativo de vivir tanto tiempo. Mientras tanto, y no radio por ahora, ojalá y se certifique que este señor en efecto nació en el año 1900, para que así podamos exhibir que la persona más longeva del mundo es República Dominicana y también, caramba, que se animen a darle a este señor una merecida pensión si no la tiene. Y si tiene una, que verifiquen y le suban alguito. Y si tiene una, que verifiquen y le suban alguito.